...resuelve Dieguito, Cusifo, sentada a Brunchaga, igual que Rumenigue, aquí la tranquiliza Diego Armando Maradona, ahí la distribución equivoca, Notar Matios, Matios, la distribución va al sector derecho, la proyección de Andrés Brembo, Brembo en el servicio para Rumenigue, Rumenigue cambiaba al sector derecho, interceta bien, el Ártico Echea, arriba de 6 minutos cuando presenciamos el marcador Deportes, S.I.L. Hay una llamativa tendencia argentina a levantar la pelota en la zona media, de ambiente, de nerviosismo, que tensión este papi, Eder, Eder, una pelota para Briegel, Briegel, arriba delante, va señalando falta en la misma línea de embarcatoria, muy peligroso, en la barrera peligro, juega laboratorio, disparo de Brembo, Neri, Alberto Cumpido, hay que repetir, y reclama Diego y le van a sacar tarjeta amarilla. Es que el tiro libre se tiene que repetir, porque Arpi no había silbado, entonces en el momento que Maradona se dio cuenta, que Filo decía que el tiro se tenía que repetir, se enojó, algo dijo y se fue tras él, Arpi Filo, y le aplica. Él es el que manda, tiro libre, atribución, peligro, laboratorio, reparo, bien bloqueado, ahí existe el conjunto de formado occidental, Briegel, Briegel, se interpuso, si señor, obstruyó Maradona, encima da Batista, la tiene Dieguito, servicio de Diego, peligro, el cruce oportuno de Dilmar Yacov, que existe el conjunto al biseleste argentino, Cuchifo, Maradona, bonita jugada para Cuchifo, la marca de Maga, Cuchifo, en el suelo, ahí tiro libre, favoreció al conjunto Sudamérica. Tomó ritmo el partido, tiene más vibración, gran emoción ahora, de pronto el partido, ahora tiene color de final. Tarjeta amarilla para Lothar Mateus, por la entrada que hizo hace un momento, así que están uno iguales en tarjetas. Jorge Luis Burruchaga al frente de la pelota, atención, atento el guardameta, Harald, Tony Schumacher, suele silbato, Burruchaga, en el servicio, Schumacher, gol. Dejóse a Luis Fraun, gol. Argentina, Argentina uno, Argentina uno, Alemario Occidental, cero, pésima salida de Schumacher. Una salida vacilante del arquero, un regalo, y Brown, al mejor estilo del inolvidable Pasarela, mandándose entre sus delanteros, conecta de cabeza este gol, que pone un a cero a los muy pocos minutos que Argentina comienza a encontrar su ritmo. Ahí quedó en el camino el arquero el salto de Brown, por sobre los defensores, y es uno a cero para Argentina. Bueno, Schumacher ni siquiera levantó el brazo cuando vio pasar la pelota, se vio impotente, dijo esta no la alcanzo, y ni siquiera hizo el intento que podría haber, por lo menos intentado bloquear la visibilidad de Brown, Brown, de sus condiciones. Estuvo muy cerca Alemania ahora, aunque un poco abierto, Rubenillo, como para definir. No tengo el aire, el despeje de Pompidou, cabezazo de Ecuador al coste. Es muy agradable escuchar las declaraciones de Maradona, con esa humildad, este gran jugador, si no tenemos humildad y tenemos deseos, buscamos la gloria. Eso es lo que dice Maradona. El mejor jugador de este Mundial México 86. Bravo, en la distribución. Julio Olartico Echea, en la distribución ahí, chocando en Thomas Berto, recupera a Olartico Echea, Olartico Echea. Cómo se ha crecido este jugador. Maradona, entrega en corto aquí para el jugador Héctor Enrique. Enrique y en territorio, el conjunto femenino occidental, entrega aquí. Atención, peligro, Valdano, Valdano, Valdano. ¡Golio! ¡Argentina! ¡Golio! ¡Jorge Valdano! ¡Argentina 2, Argentina 2, Alemania Occidental 0! Estaba habilitado por la izquierda, tuvo la frialdad de los goleadores. Esta vez se le dio a un goleador de raza. Se proyectó, enfrentó a Schumacher, se perfiló y con la derecha ya en el rincón pone el 2 a 0. Alemania se estaba jugando a suerte y verdad. Le salió la suerte al revés, el marcador está 2 a 0, el momento más dramático del partido. Se produce bloqueado, Horner, tiro de esquina, aborrece a conjunto Germano Occidental. Ahí en la final de... Dentro de guardameta Neri, Alberto Pumbido, Andias Premio en el tiro de esquina. Y en el servicio, cabezazo, gol de Keir Hans Rummenigge, gol de Alemania Occidental, Argentina 2, Alemania Occidental 1. Una proyección de la izquierda, una vacilación, vean, un rebote y está Rummenigge para tocar y definir. 2 a 1 y esto está caliente en una gran final de un campeonato del mundo. Y porque ahora Alemania, estando cerca, estando a un gol del empate, exigirá mucho más a la defensiva del equipo argentino. Una aparición de Rummenigge, pero esa está en el marcador. Equipos que para deslumbrar. Como empujo a su equipo, Andias Rummenigge, pelota de la aire, el cabezazo de Holmes, pelota... ...que se pierde en tiro de esquina, Horner, que favorece al conjunto Germano Occidental, que busca el empate. En el centro de ahí, James peleando, no pudo salvar la pelota. Frente de la pelota, Andias Rummenigge, atento, Nery Alberto Punturo, se va toda Alemania, tarjeta amarilla. Sí señor, son tres yardas. Sí, pero tiene que contar los referidos pasos, ¿eh? El referido tiene que contar la distancia. Se acerca mucho la pelota, tiene que ser mona de juego. Por eso lo molestó. Tiene servicio, arrasante, peligro, cabezazo. ¡Gol! ¡De Rudy Boller! ¡Gol! ¡De Alemania Occidental, Alemania Occidental 2, Argentina 2! Otra vez con pelota desde la izquierda. Y vean ustedes, tras una serie de rebotes, aparece el cabezazo de Boller. Desde el mismo lugar donde antes estaba Rummenigge, en una segunda instancia de cabeza, y pone el 2 a 2. Argentina regaló la pelota en el medio. Hipotecó una casi segura victoria. Y todo el mundo a padecer. 2 a 2. Y aquí no está dicha la última palabra. Dos jugadores desaparecidos en Alemania en este Mundial. Rudy Boller y Rummenigge. Empareja en el marcador cuando Argentina ganaba cómodamente en la marca de 11 minutos del segundo tiempo. 2 a 0. Ahora tenemos un empate. 2 a 2. Los últimos minutos. Ahora sí que no quise ser ave de mal agüero con el comentario del Mundial de 54, pero... Pues el juego se empató. A la doble a Burruchaga. Burruchaga se topó. Jorge Luis Burruchaga. Burruchaga. Gol de Argentina, Argentina 3, Argentina 3, Alemania occidental 2 Aparición de Maradona otra vez, el toque en profundidad Y este burruchaca que confirma no solamente este gol importantísimo, trascendental, histórico Sino además su sapiencia de gran jugador Su aparición del mejor jugador argentino de esta final Pone un 3 a 2, sorprendente por la ventaja que dio defensivamente Alemania Un equipo alemán que todavía estaba estructurado para buscar el gol del empate Cuando las cosas estaban 2 a 2 Se quedaron parados los de la última línea Y esto es a esta altura una gran sorpresa Burruchaga y el premio al mejor jugador Gran jugador Burruchaga, 40 minutos jugados 5 minutos dramáticos por jugarse 3 a 2 en la Argentina Tomás corto Tomás Vianni, ahorita jugada, atención peligro, ataca Argentina Enrique, Enrique sigue avanzando Enrique, cómodamente para Harold, Tony Chumacher Corazón, lo va a darlo en el otro centro Si esa es la única jugada que hace Troviani en el Mundial Esa es una pintura digna de Picasso Es un gran habilidoso, es un jugador con un gran manejo en la zona media del carril Arriba de 2 minutos de descuentos en este segundo tiempo Bremen, en el caso largo de Matius Y ahora sí, el señor Romualdo Arpifilo Arpifilo, el árbitro brasileño del partido Hace sonar su silbato indicando de que ha finalizado este partido Con un marcador final que indica Argentina, Argentina 3 Alemania Occidental 2 Argentina es el nuevo campeón del mundo Argentina, Argentina Campeón del México 86 El presidente de México para que se entregue al capitán del equipo Campeón del Mundo a Argentina Don Guillermo Cañedo, el presidente del comité organizador Entregándole el trofeo al doctor Joao Belanch Quien a su vez se lo entrega al presidente Miguel de la Madrid Él es quien le entregará el trofeo Que decreta como campeones mundiales A los jugadores seleccionados de la Argentina Argentina, campeón del mundo Y justamente en las manos de Diego Armando Maradona El trofeo FIFA Es el sueño del niño Algo que alguna vez él imaginó Y que realmente hasta nosotros creímos que iba a ser Muy difícil que coincidiera Pero ahí está